¡Toma! ¡Champán! Señores, el cabecilla Elpidio Valdés puede darse por liquidado. Esta vez lo tenemos recontratrapado en sólo diez leguas cuadradas. Contra la trocha, el río y nuestras fuerzas férreas. ¡No podrá escapar! Nos tienen bien arrinconados. Caballero, vamos a tener que hacer como nos ha enseñado el mayor general Máximo Gómez. ¡Lévanlos a machetazo! Calma, Pepe. La cosa es vencerlos sin fajarnos con ellos. ¡Lévanlos a machetazo! Usando el coco, compay. Permiso, coronel. Los españoles. ¡Señores! ¡A la carga! A paso redoblado, mar. Este habla así porque va a caballo. ¡Ponete calor de porro! ¡A la! ¡Adelante, mis leones hispanos! ¡A cara! ¿Vienen a to meter? ¡Les llamo, coronel. No, déjenlo que se peguen más. ¡Allí son nuestros! ¡Adelante, mis leones ibéricos! ¡A la bestia inmunda! ¡Le tiramos un tirito en la mano! ¡Calma, Pepe. ¡Se nos van! ¡Más rápido, animales! Bueno, al galope, caballero. ¡Otra vez nos habéis perdido! ¡Aguanten, pa' que se acerquen otra vez! ¡Atacamos, coronel! Todavía no, Pepe. ¡Vámonos! ¡No se te caen! ¡Cobardas! Teníamos estas manos. Creo que deberíamos comer. Luego, ¿no quiere que a uno le caiga mal la comida? ¡General! ¡Las bajas son! ¡Dos heridos de bala! ¡Cuatro con tuso! ¡Y seis con diarrea! ¡Estamos comiendo! ¡Me llamáis cuando escambe! ¡Qué país! ¡Oye, general! ¡Rumán, muy bien! ¡Allí van! ¡A la carga! ¡A paso redoblado! ¡Más! ¡Adelante, bestias! ¡Coronel! ¡Ya lo tenemos enfilado pa'l pantano! ¡Bien, compay! ¡Epa! ¡Han desaparecido! ¡Alto a la marcha! ¡Columna, media huerta! ¡Explazad los cañones! ¡Fuego rasante! ¡Más rasante! ¡Existencia! Pepe, tú y Pico se quedan a tirotearlo ¡Nosotros! ¡Nos vamos! ¡Maraña perúa! ¡Fuera, araña! ¡Silencio! ¡Tratad de dormir! ¡Siga el parque! ¡Dos serios de bala! ¡Vente contuso! ¡Nueve alucinados con fiedre! ¡Trenta y dos con diarrea! ¡Este... ¡Trenta y tres, diría yo! ¡Agua! ¡Agua! Ya me temía yo Que este lugar No era el más apropiado Para hacer pernoctar A nuestras huestes ¡No se preocupe, general! Yo le garantizo Que con la hartísima morada De nuestra siempre heroica tropa ¡Eso es lo que se merece! ¡Morir aquí en el pantano! ¡Infelices! ¡Fuera, mosquitos! ¡Apagad las hogueras! ¡No os dejéis provocar! ¡Fuego a discreción! ¡Carad bayonetas! Ya, tío Solo tratan De que nos fallen los nervios ¡Morir aquí! ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué país! No se preocupe, General. Al amanecer, los vamos a hacer fufo de plátano. Los gallegos no se bañan. ¡Abuena, mami! ¡Vengan de frente, como los machos! ¿Dónde tú estás? ¡Aquí! ¡No os dejes provocar! ¡Tratad de dormir! ¿Dónde tú estás? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pepa y Pico los tienen soplados! Buenas noches, coronet. General, buenas noticias. A sus órdenes, Excelencia. ¡Adelante, soldados! ¡No os dejéis provocar! ¡Tratad de dormir! ¡Apaguedles, lujera! ¡Adelante, leones hispanos! ¡A paso, redoblados! ¡Mosquitos! ¡Cabaleones! ¡En campaña de verano, eh, compay! ¡Arriba, chicos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.